Ahí está, vámonos rápidamente. Esta es la Marquesina, está listo el primer combate de la noche. El gallito Orocuta está camino al cuadrilátero. Felipe Orocuta frente a Jesús Vázquez. De Culiacán, Sinaloa, señoras y señores. El escenario es magnífico, es sensacional. Va a ser una función inolvidable. En vivo desde Tuxla a Gutiérrez, Chiapas. Completamente lleno. Aquí están los contendientes para la primera batalla. Este es el gallito Orocuta. ...deca siete, la club de boxeo presenta uno de los encuentros estelares de la noche. En la categoría de peso supermosca, pelearon 10 hermanos. Presentando primeramente a la esquina azul. De un peso oficial en la báscula, de 53 kilogramos justos. Su récord profesional incluye 19 victorias, 6 derrotas, un empate y 17 victorias por la vía del cloroformo puro. El que es originario de El Dorado, Sinaloa, México. Jesús, el taquerito, Vázquez. Y ahora, en la esquina roja, también detuvo la báscula en 53 kilogramos justos. Su récord profesional incluye 20 victorias, solo una derrota y 16 contrincantes fuera de combate por la vía del knockout. El décimo cuarto clasificado mundial de la Federación Internacional de Boxeo y finalista de campeón azteca, round 2. ¡Felipe El Gallito Orocuta! Orocuta, ahí está El Gallito, gran boxeador, clasificado mundial. El profesor Gabriel Peralta. Está creciendo en el mundo del boxeo. El lugar está reflejo, no cabe nadie, no podíamos esperar otra cosa, Joaquín. Definitivamente, el poder de convocatoria de Joaquín Ava y de Ana María Torres quedó manifiesto desde la vez anterior. Y ahora, además, agregándole al finalista de campeón azteca, round 2, Felipe El Gallito Orocuta. Hasta esquinas. Ahí están las consideraciones finales para lo que es este combate entre El Gallito, Felipe Orocuta. ¿Oru? Sí, ahí con U. Es correcto. Orocuta, frente al Taquerito Vázquez, del dorado, pegadito a Culiacán. Señoras y señores, va a ser un buen combate, pelea pactada, 10 episodios. Aquí nos vamos a ir con este muy buen combate para abrir bocas, suena la campana. Y aquí estamos, justamente, El Gallito con pantaloncillo rojo. El Taquerito Vázquez con pantaloncillo blanco en vivos azules. Y aquí, rápidamente, para este primer episodio, en la gratísima compañía de Juan Carlos Vázquez, del especialista del boxeo, don Joaquín Ibarra, todos listos para este compromiso de boxa azteca. En una noche que va a ser, seguramente, inolvidable. No le puedo poner otro calificativo, inolvidable. Espero que no me hagan quedar mal, ni Jackie ni Ana María. Y aquí vamos a ver a dos hombres que suelen darse, y no solamente consejos, sino que además lo hacen muy bien arriba del cuadrilátero. Primeros escarceos y no están tirando de desperdicio el primer round, sino que lo están haciendo muy bien. Si me permites la sugerencia, Paco, mi sugerencia sería, no parpadeen, porque hay poderes en los puños de los dos contendientes. 19 victorias del Taquerito Vázquez, 17 por nocaut. Y de 20, y de 20 de Orucuta, 16 han sido por la vía del cloroformo. En cualquier momento, el primer bombazo, y este combate se puede terminar. Sí, señor. Así es que, un Vázquez en el cuadrilátero, otro Vázquez nos va a acompañar en la crónica de esta noche. De muy buena estampa los dos, ¿no? Sí, los dos Vázquez, por supuesto. No, 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 no. Ay, licenciado, tenía que barrarle mantequilla al pan. Siempre atento y vivo. Eso está bien. Estábamos hablando del gallito y del taquerito. Uy, qué buena mano izquierda, le entra directo ahí, sobre el rostro al gallito Orucuta. Este gallito que, como bien lo hemos venido diciendo, fue el ganador de la segunda versión del campeón azteca. Aquí le dieron a probar el puño de la mano derecha por parte del taquerito, tiene mucho cañón. Ya lo ha estipulado perfectamente el especialista del boxeo, don Joaquín Ibarra. Los dos tienen candela en las manos. Un saludo a todo el país, de costa a costa, de frontera a frontera, en todos los Estados Unidos, a través de Azteca América. A la gente que nos sigue en Tijuana, muy pendiente de Ana María Torres. Sí, ya sabemos que Tijuana es del otro lado, es donde empieza la patria, pero la señal no necesita ni pasaporte ni visa. Y seguramente nos están viendo, les mandamos afectuosamente un cariñoso saludo. Aquí entra la mano de la izquierda. Lo abraza el taquerito. Lo lanza para un costado, se anima. El gallito lo recibe con mano izquierda. El del dorado Sinaloa, luego le da a probar la mano derecha. Con un upper, que aquí está entrando de manera perfecta. Se han dado buenos golpes para hacer el primer episodio. La pelea pactada, 10 asaltos. Otra vez, ahora lo conecta con el jab, lo busca en las zonas blandas. Se dobló por un momento, me parecía, ¿no, Joaquín? Creo que fue un poquito más resbalón que golpe, Paco. Sí, lo salvó la campana, volvemos. Estamos de regreso. Y bueno, la reina le guiñó el ojo a Vázquez, al taquerito. Al taquerito, sí, exacto. No, usted. Entonces, arrancamos. Les anunciaba claramente la señorita que va para el round 2. Y ahí vemos un protector bucal muy mexicano. Verde, blanco y rojo. Estamos en vivo, ¿eh? Eso es importante señalar. Segundo episodio, Juan Carlos Vázquez en la crono. Gracias, Paco. Arrancamos el segundo asalto de esta pelea. Combate en esta noche desde Tuxtla Gutiérrez. Joaquín, escuchamos tu tarjeta después del primer asalto. Con todo gusto. Apretada, pero es 10 puntos a 9 en favor del taquerito Vázquez. Tiró un poco más de golpes de consideración. Y por su parte, Lucuta solamente se mostró al final del asalto. Creo que a los dos nos advirtieron en la esquina que deben de tener mucho cuidado con la pegada del adversario. El gallito entra y sale, pero recibe cachetada por... ¡Ah, qué tremenda zurda! ¡Directo al botón! Y en la esquina bajan. Así lo está mandando a la lona. Le están contando. Vamos a ver si el taquerito está en condiciones de continuar. Y se lo sueltan de inmediato. Fue un golpe, Joaquín. Estábamos diciendo que una cachetada venía por parte de Vázquez cuando... ¡Otra vez la zurda lo manda a la lona! ¡Se acabó esta pelea! ¡Ya no le van a contar! ¡Lo manda contra la esquina! ¡Sí! ¡Sí, se lo están contando! ¡Le está contando! Fíjate, yo creo que lo tocó en el primer round. Y esto ya es consecuencia de que va sobre el mismo lugar. O sea, va a las zonas blandas. Está doblado Vázquez. Aunque en esta ocasión Paco le ha pegado dos tremendas zurdas directo al botón, Joaquín. Y ha caído de manera dramática el taquerito. Y ahora se ven malas condiciones. Ya se agachó. Simplemente no hay más. Triunfo del gallito en apenas un minuto y medio del segundo asalto. Una granada disfrazada de Opper Kostla que salió de la guardia de Oukuta. Se estrella en el pleno botón, como bien señalas, Juan Carlos. Ya estaba desde la primera caída, estaba fuera de este mundo. Ya fue realmente un arrojo, una valentía por parte del taquerito. Pero estaba fuera del mundo desde el primer soldazo. Aquí lo vamos a ver, Paco. Los mejores golpes de este combate y lo tenemos aquí. El Opper que decías. Qué cosa. Tremendo, directo al botón. Y lo mandó a dormir. Y lo mandó a dormir. Lo había conectado a la zona blanda después. Casi te puedo asegurar que le había abierto la entreceja a la altura justamente de la parte superior de la nariz. Mira, ahí está. Se tenía el razón ya sobre la parte superior de la nariz. La verdad es que lo trabajó de manera maravillosa. No había tenido un muy buen episodio el primero. Pero bueno, la verdad es que el gallito Oukuta ganó de manera perfecta. Pausa y regresamos. Así se fue el primero de la noche. Lo que viene será mejor. El gallito Oukuta recibiendo las felicitaciones de la esquina. ¿Cómo queda el récord de este muchacho? 21-1 con 17 nocauts. 21 victorias, una derrota, 17 nocauts, no empates. El de hoy fue el decimoséptimo ganado a todo el año, ¿verdad? Así es. Y creo que además boxísticamente se le ha visto crecer a pasos agigantados. Lo hemos comentado. Perdón, pero me distrajo. Bueno, más que cosas. ¿Me decía? Mira, por eso te decía que miraras bien. Bueno, escuchamos la visión. Oukuta. Pero es por andar platillando. No vas a decirnos el Kuta. Nos robaste la emoción del triunfo. Y el taquerito está molesto, pero consigo mismo. Él de hecho le pide al referee que detenga la pelea al colocar la rodilla en la lona. O sea, es un movimiento natural de la dinámica corporal para avisarle al juez central que no puede. Es que ya no quiere, ¿no? Claro, claro. Ya era innecesaria la cantidad de castigo que estaba recibiendo y además frente al poder de Oukuta. Hacemos una post.